Porque es una muestra de cómo quieren manipular la realidad, quieren manipular ciertas cosas desde la presidencia, desde el área de comunicación social y con la ayuda de los medios de comunicación que están asalariados del gobierno. Esto, vean esta información que presentan el día de hoy. ¿Quién tenemos ahí? A ver, pon el que quieras. Noticiero Contextos. Dice, último momento, la hermana de la Presidenta dice, elementos de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado se encuentran en las oficinas del SOAPAMA desde muy temprano este martes. De forma extraoficial, se sabe que se encuentran recabando información en virtud de diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado en contra de los seis directores del organismo Francisco Coca y Edgar Moranchel. Parece que por primera vez comienzan a avanzar las investigaciones y denuncias en contra de ex servidores públicos que han realizado mal uso de los recursos públicos. Chequen ustedes y firman la foto como para que nadie se las baje, tomando la fotografía de la patrulla estacionada en las afueras del SOAPAMA. ¿Qué dice el noticiero Hechos de Atlixco? Reporte Ciudadano Elementos de la Fiscalía Especializada Nótese la misma redacción En combate a la corrupción del Estado se encuentran en las oficinas del SOAPAMA desde muy temprano el día de hoy Fuentes cercanas nos indican que se encuentran recabando información en virtud de diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado en contra de los seis directores del organismo Francisco Coca y Edgar Moranchel Parece que por primera vez se comienzan a avanzar ¿Ya vieron? O sea Lo mismo Lo mismo Y nada más que la foto es de otro ángulo Pero es lo mismo Hechos sin noticiero, contextos no tienen vergüenza Lo redactaron desde el área de comunicación social Desde la presidencia Y además mal hecho No existe un tal Francisco Coca, exdirector del SOAPAMA Sería Luis Enrique Coca Pero como no quisieron, como se pensaron Que se iban a confundir con Luis Enrique Vargas Por eso le pusieron Francisco Coca Pero es Luis Enrique Coca Sí, se llama igual que el hoy director del SOAPAMA Y Edgar Moranchel Estábamos totalmente de acuerdo Estas denuncias nosotros las hicimos desde hace un año Y resulta que Siete días Perdón, siete días Cuatro días, tres días Antes del informe de la Presidenta Resulta que va a haber denuncias Y que ya hay investigaciones por parte de la Fiscalía No nos mientan ¿Por qué quieren manipular nuestra realidad? No sean embusteros Esto se debió de hacer Durante los noventa días Después de tomar la administración Que se hacen precisamente Las observaciones Y que se presentan las denuncias correspondientes Tuvieron todo el año No lo hicieron Cuatro días antes del informe No va a pegar Y mucho menos Con estas ridiculeces Con estas pifias ¿Quién redactó la Presidenta? Los mediocres de comunicación social Y también Los mediocres de estos dos medios de comunicación Que se dicen Ser medios Vean La misma redacción El mismo error ¿Y ustedes les creen? No señores No tengo duda Que Luis Enrique Luis Enrique Coca Haya Tenido problemas Y tenga problemas Porque ¿Saben qué? Hasta Ricardo Camacho Abogó Por Luis Enrique Coca Con Edgar Moranchel Y eso se los digo Porque a mí me lo dijo Edgar Moranchel Y después Lo liquidó Como si fuera Una Una Indemnización Y ese dinero Se utilizó Para que se fuera A China Luis Enrique Coca Porque ya estaba trabajando En Blasher De esa manera Se ayudaron Lo ayudó Eso sí No tengo problema Como también No tengo problema Con el caso De Edgar Moranchel Aquí En paz descanse El contador Norberto Sánchez Nos mostró Nos justificó Como se enriquecieron Me trajeron El uniforme Del swapama Desgastado Que nunca cambiaron Y que de acuerdo A las facturas Cada mes O cada dos meses Cambiaban De camisetas Tipo polo De pantalones De botas De eso Aquí lo colocamos Y ustedes creen Que Luis Enrique Vargas El huachicolero El hoy director Del swapama ¿Ustedes creen Que dijo Oye Voy a Corzo ¿Tienes Esos expedientes? Porque ahí lo tengo Dámelo Voy a revisar Y voy a cotejar ¿Alguna vez lo hizo? No No, no No, no O sea No hubo No hubo Ese interés Ya se les pasó El tiempo Fue muy rápido ¿Verdad? No pensaron Que fuera tan rápido Se les Se les fue Se les fue Se les está yendo La avioneta ¿Verdad? No pensaron Que ya Van a cumplir Un año De haber tomado Protesta Ya se les fue El tiempo No van a poder Y por ahí Escuché Ahí Otro Otro asunto Que Decía El daño patrimonial De Memo Velásquez ¿Sí? ¿Dónde está La denuncia De parte De la presidenta? A los 100 días ¿En qué momento Dijo Tenemos esto 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 Y el otro Y el otro ¿Saben por qué? Porque durante una charla Durante una charla Con el expresidente Memo Velásquez Y la actual presidenta Le dijo ¿Sabes qué? Ahora la responsable Eres tú No yo Yo sé Donde está Todo Si tú no lo sabes Es tu bronca Pero ahora la responsable Eres tú Porque la responsable Es la institución Y tú Ahora representas La institución No yo Entonces tú dirás Si presentas La denuncia En tu contra Ah verdad Que no jueguen Señoras y señores Que no jueguen Con su percepción Escúchenme usted Bien Vea usted Estas capturas Son las intenciones De engañarlos De justificar Que hicieron Y que van a hacer bien Las cosas Y que como dice Por primera vez Avanzan las investigaciones Y denuncias En contra de los servidores públicos Que han realizado Mal uso de los recursos públicos Y las denuncias De la regidora Sago en contra De la presidenta Y del secretario De seguridad pública Por espionaje Después de que la presidenta La advirtió O la amenazó De que estaba grabada Vía telefónica Esas denuncias De la fiscalía ¿Dónde están? La denuncia De la regidora Sago en contra Del coordinador De protección civil Por haber dejado Morir a la señorita Aquí en la vila Camacho Después de Una revisión De rutina Y dejarla ahí Con dolores Y después Que a los pocos minutos Falleciera Hay una denuncia Por Por negligencia Mejor dicho Por Incomplimiento De sus funciones ¿Esa ya caminó? Pues claro que no Porque hoy En este gobierno En este gobierno Del estado Y en este estado Están amafiados La fiscalía El gobierno Del estado Y las secretarías Junto con los presidentes Municipales Se cubren Que asco Dan vergüenza Ni siquiera Tienen Por qué Andar presumiendo Que son De la cuarta Transformación Esto es Tan desagradable Y tan repugnante Que ya mejor Me voy a otro tema Me cae Porque no es posible Que lo quieran Que nos quieran Engañar Ya les dije Engaña a tu marido Presidenta Y Luis Enrique Vargas Que engaña a su esposa A nosotros Que no nos engañe A nosotros No nos engañen Ni mucho menos Lo intenten Porque ofenden Nuestra inteligencia No somos Enanos mentales Como para que Nos muestren esto Acaso usted Ha visto Ha escuchado A Miguel Ángel Domínguez A Vacum Reyes Y a Jessica Yala Hablar Y explicarle De cómo son Los procedimientos Para una situación Como esta Pues claro que no Nada más le dicen Lo que Quieren que usted vea Pero no le dan El contexto Por eso digo Que una denuncia Va a prosperar En contra de Los servidores públicos Dije no No ¿Por qué no sacaron A declarar Al Contralor Municipal? ¿Por qué no sacan A declarar Al Contralor Municipal Que había También un proceso En contra De Jorge Gutiérrez Para inhabilitarlo Para ser Funcionario público Y que eso Y que eso ya se paró ¿Por qué no Sacan A hablar Al Contralor Y que explique Cuáles son Las responsabilidades En este caso? Porque ya hubo Una modificación En Cabildo Que si no le entienden Estos dos Medios de comunicación Es muy distinto Pero hay mucho Es son Son unos renglones Para lo que implica Todo Para lo que representa A mí me dejan Más dudas Que aclaraciones Pero a usted Piensan Que Ay si mira Ya van a ir En contra de los Que se robaron En el dinero ¿Quién? ¿Francisco Coca? ¿Y Edgar Moranchel? Por favor ¿Qué no le alcanzó A la presidenta? ¿O no le está Alcanzando La simpatía A la presidenta Con lo Poquito que ha hecho A lo largo de este año Que echa mano De otras cosas Para querer Ganar adeptos? Eso es Mejor Que nos explique Voy a otro tema Antes de irme al corte ¡Gracias!